Una de las cosas que más me llamó la atención de las llamadas activistas feministas es su sistema operativo. Primero fueron creciendo a raíz de cosas que yo denunciaba y tomaban mis expresiones de lucha política y las trocaban en expresiones de forma feminista. Me llamó mucho la atención cómo plagiaban, me llamó mucho la atención cómo fueron elaborando sus pasos de construcción y cómo lo hicieron siempre dentro de partidos y de medios de comunicación porque nunca lo hicieron desde una situación de falta de poder sino siempre ejerciendo el poder. Es decir, a diferencia mía, contaron siempre con un aval de poder y un aval económico y un aval político. Muy grande, muy enorme a nivel internacional. Me llamó mucho la atención porque durante el proceso de actividades y de ejercicios valga la redundancia, que fueron ejercidos por las llamadas activistas feministas siempre quisieron censurar el asesinato de tres mujeres que yo reclamaba que era una cuestión que había que tratar y no querían tratar. Y el hecho de cómo ocurrieron esos tres asesinatos, cómo fueron construidos, también es algo que lo quisieron tapar. Pero además de que lo quisieron tapar y que lo siguen tapando, la situación sigue tratando de ejercer un sistema de censura. En su discurso existe esta situación. No siempre hay que denunciar porque no siempre se puede demostrar. O sea, el primer punto de su manifiesto indica que muchas veces, a eso le agregan la frase, lo único que nos queda es la venganza. Son expresiones que yo tuve al respecto de situaciones de poder y que están tergiversadas además. Yo nunca hablé de venganza, yo hablé de otra cosa. Dije que hay algunos casos donde el nivel de poder que se ejerce y de tergiversación que se ejerce desde el poder no te deja más margen que el tema de publicar datos ciertos y cotejables que te puedan llevar a una conclusión cercana para demostrar en un análisis profundo quién miente sobre qué, sobre qué intenciones ha mentido y sobre qué acciones ha mentido y qué cosas ha ocultado un determinado sector de poder. Pero acá ellas toman a un individuo X puntual, un individuo abstracto, cualquier varón. Y cuando vos decís cualquier varón, estás hablando de personas que por ahí no tienen ningún rango ni marco de poder para ejercer una defensa ante lo que se le va a venir encima. Y va a ser enfrentado por un sistema organizado multipartidario y multimediático y multiempresarial, ese varón. Lo que ellas proponen es el escrache, la condena social y la venganza. Y lo han manifestado así ellas mismas. Me parece muy extraño porque los puntos del discurso coinciden con el sistema operativo que la derecha quería. Es decir, es muy parecido al sistema que se usa con el terrorismo que se le adjudica terrorismo a sectores políticos de izquierda. Se los condena socialmente, se los persigue, se los reprime y se les da cárcel después de ese discurso. Se hace una estigmatización. Hay como un lombrocianismo ahí. Es como cuando llenas las prisiones de pobres. Realmente me llama la atención porque es tan coincidente el discurso con la derecha operativa. Y al cabo de años de ejercer ese discurso y esa acumulación de exuberante poder, y digo exuberante porque una persona que no está demostrado que es algo, tranquilamente puede sufrir situaciones terribles, incluso siendo inocente. La otra cosa que agregan es no hay que desconfiar, no hay que dudar. Cuando se dice algo, porque a veces son hermanos, son estos, son el otro, no hay que desconfiar, no hay que dudar. O sea que una mina dice algo y es verdad porque lo dice una mina. Esa es una de las reglas que tienen, es esa. Prima regla. La segunda regla que tienen es no hace falta demostrar jurídicamente ni científicamente que la mina dice la verdad, ni tampoco hace falta demostrar científica ni jurídicamente que el tipo es culpable de algo o que tiene una patología puntual o que realmente es así. Simplemente una mina dice ¡Pap! Tal tipo es malo y hacer mierda al tipo. Esa es la lógica que plantean como movimiento activista feminista. Bien. Es un poco muy indulgente, ¿no? O sea, es como mucho poder sin ningún plano justificativo real, ¿no? O sea, como que cualquier mina puede decir algo y listo, se avanza sobre esa cuestión. Un poco peligroso el tema. Un poquito, me parece, ¿no? Un poco peligroso el tema. Porque yo no creo que no esté escuchando a la derecha ese discurso. ¿Qué más quisiera el poder? Cuando vos escuchás el tema de las manos de Filippi si yo fuera el sistema ¿qué es lo que querría? Si yo fuese el sistema lo que querría es la impunidad de los movimientos feministas.